DÉCIMO EPISODIO DE NISHIYO NANIMATION Que no se note que estoy grabando el mismo día y prácticamente seguido del episodio 9 A ver, concierto escolar MIA, YU y el concierto escolar I'm still dreaming SUGOI Estas girando A mi me pasa A mi me pasa Muy raro ¡Gracias! ¡No te olvides que apoyar a este gran estrés de éste! Es decir, solo si no puedes usar la aplicación del tiempo. Es solo un examen de práctica. Y, hasta ahora, por lo tanto, no te lo pierdas de este tipo de trabajo. Si no te lo despliegas, no te lo has podido hacer. ¡No te preocupes! Esos algunos, ya hemos hecho algunos de los que he hecho en la otra parte. No, 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 no. Pero, en ese momento, todos estaban en la música. Y, a veces, todos estaban. Estaban en la música. Estaban en la música juntos. Huch... Vale, vale. ¿Esto es mi canción? ¿Esto es mi canción? Si, todos los que se han hecho en la música, cuando llegaron a la música, se estaba en la música y se estaba en la música. Y yo era muy divertido. Y yo era así... Y yo era así. Bueno, no tendría que tener un descanso de la noche. Pero... Pero... Baby Chan ha puesto la pieza de su cuerpo. Eh... En serio... ¿Qué? ¿Que? 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 Gracias, Miyah. Ya estoy bien. ¡Suscríbete! Yo no soy uno, pero no soy uno. ¡Anazaki! ¡Puedo preparar! ¡Sí! ¡Gracias, Miyachan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, esto tiene dos episodios, perfecto. ¡Uy, qué susto! ¡Qué bueno! Tiene dos episodios, porque esto sonaba a despedida. Sí me asusté un poquito. Ay, me muero. Bueno, por suerte no terminó todavía. Así que nos vemos cuando nos veamos. Ay, pensé que terminaba, me bajó la presión. Ay, me tiro a la cama. Ah, porque la tengo ahora al lado. Bien. Hasta acá. No, de hecho está re frío. Ay, me tiro a la cama.